y hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal y ya me conoces soy pinceladas que tengas un muy bonito día gente hoy les voy a presentar formalmente la idea de los torneos mucha gente me dice pincelada a torneos ayúdanos a que nos den apoyos con los torneos entonces fíjense les voy a hablar de esta encuesta y de la idea en general así que quédate atento para que tú des apoyo a este vídeo a esta encuesta y yo pueda dar apoyo consiguiendo ese patrocinio fíjate yo antes quizás no lo sepas yo antes organice cinco torneos con el patrocinio de war robots hace bastante tiempo ya hace unos 23 años dos quizás mi experiencia fue que todos los torneos que yo hice con hangar x los ganaban sólo los clanes top a pesar de que yo trataba de que gente de ligas bajas se uniera sólo los clanes top ganaban tanto fue así que luego el último el torneo que hice quizás alguno participó fue cosas y desde estrés para que todo el mundo tuviese oportunidad pero porque lo hice así porque me di cuenta que existen muchos aspectos que marcan diferencia a pesar ojo a pesar que el hangar x todos van a jugar con el mismo nivel de robots y armas cuáles son esos aspectos bueno la gente novata de ligas bajas liga plata liga oro no saben jugar en escuadra porque casi no juegan en escuadra entonces no tienen las más mínimas de cómo dar apoyo cómo ayudar cómo comunicarse si lo segundo la mayoría de los robots que están en agarre x no son robots viejos no son griffin no son natacha no son leos entonces los novatos no tienen ni la más mínima idea de cómo manejar esas mecánicas de robots un poco más nuevos y yo me di cuenta quizás ustedes ven el canal de mi esposa que ella del escudo del hog y piensa que es un hog cuando en realidad es un minos porque no entiende pues que hay varios robots con la misma habilidad o con los mismos escudos y entonces cosas así me di cuenta y mi idea es esta fíjate mi idea es muy sencilla mi idea va a ser dividir los torneos por categorías de 0 a 500 victorias de 500 a 1500 de 1500 a 3000 de 3000 a 5000 y de 5000 infinito victorias de tu cuenta eso significa que alguien novato se va a enfrentar con alguien novato ojo te parece justo que alguien con 200 copas de victorias o 200 victorias se enfrenta contra alguien que tenga 10 mil o 12 mil victorias obviamente que hay una diferencia abismal en experiencia conocen los mapas mi esposa le han salido mapas últimamente porque subió a oro que nunca había jugado y me dice a esos mapas cómo se manejan y eso sí entonces bueno gente esa es la idea espero que apoyen les voy a dejar el link de la encuesta en el comentario fijado les aclaro dos cositas aquí la plataforma del formulario de google te va a pedir tu correo si esto te lo pide es google porque el constata de que no es un robot y segundo te manda una copia de tus respuestas a tu correo si puedes colocar cualquier correo que sea tuyo no hay problema ahora lo que si yo necesito es que coloques tu id del juego de tu cuenta y tu plataforma y fíjense acá el título dice dice android ios y steam porque yo más o menos proyecto que esos torneos si se si consigo el apoyo te van a hacer cuando game room esté fusionado con steam pero aquí abajo como la plata la encuesta es ahorita te pregunto en qué plataforma está así y sí que si colocó game room si fíjense se va a integrar con este algo que tienes que saber es que estos son los premios que yo más o menos aspiro conseguir como patrocinio a un pt ag robot arma módulos pasivos pase de batalla o vip quizás no sean 30 días vip completo quizás sean días menos si quedas de tercer lugar algo así sí pero bueno gente es una oportunidad para poder nosotros como comunidad latina de habla si hispana español puede tener nuestro propio disco de torneos que solamente se hable español y que no tengamos ningún tipo de complicación si ejemplo que nosotros manejemos un mismo horario de batalla quizás con algunas diferencias alguien que vi en argentina y en méxico va a tener 34 diferencias no sé cuántas son pero bueno que existan eso que es normal pero que no haya problemas con el idioma así ese es mi aspiración y lo y lo segundo poder de verdad que la gente novatas se enfrenta con novatos y que la gente veterana se enfrente con veteranas y ejemplos hay alguien con 8 mil victorias y está en liga diamante pues que eso se ss que tiene 8 mil victorias se enfrente con la gente que tiene 8 mil victorias porque son gente veterana ok si llegaste hasta acá hay un concurso en este vídeo cómo va a ser el concurso pinceladas bueno súper súper sencillo súper fácil el concurso van a ser 5 escorpión solamente son 5 escorpión son 5 ganadores el concurso se acaba el 20 si el 20 de este mes se acaba a medianoche ojo con eso cómo vas a participar primer paso vas a dejar un comentario dando tu opinión de este sistema de categorías por victorias y me parece que está bien me parece que está mal o una opinión acerca de los torneos en general para dejar tu idea y vas a dejar tu plataforma ojo con eso requisito quien no haga eso no gana lo segundo que vas a hacer como lo he hecho últimamente voy a dejar un enlace de un vídeo del canal de mi esposa allí tú vas y participas de ese vídeo voy a escoger dos ganadores y súper sencillo allí en el vídeo de ella pues tú opinas de lo que ella haya hecho dejas tu idea y tu plataforma y yo selecciono dos ganadores de allí si pueden les voy a pedir que compartan esta encuesta con su clan compartan con los grupos de facebook de whatsapp de lo que sea para ver si llegamos aunque sea a mil participantes o quizás 2000 y que sea un poquito más piense que llevamos solamente 177 bueno gente me despido que tengas un muy bonito día y bueno de verdad que mi idea es conseguir patrocinio en torneos porque sé que mucha gente desea participar en torneos quiere organizar torneos entonces pues que forme parte de nuestro equipo que todavía no tengo ningún equipo ojo y puedes hacer cosas divertidas en la comunidad así acuérdense que la idea es que voy a poder hacer directos y demás cosas ya que un tiempo no hice nada esta semana porque se ha ido la luz demasiado y bueno no me queda chance bueno gente me despido bye bye